Comenzar con nuestra participación sin más, naturalmente, en esta maravillosa noche. Bienvenidos amigos, nos tenemos todos listos. El día de hoy, Sanzor Lascala. Vamos y compañeros, vamos a comenzar. Vamos, bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a arrancar, todo listo, listo. Sanzor Lascala. Vamos a arrancar labores. El día de hoy festejando el décimo cinco aniversario. A más y menos de nuestra hermosa Anani Esmeralda. El día de hoy, toda la familia. Toda la familia Sanati, que se encuentra de bandera larga. Muchísimas felicidades. A nuestra hermosa Anani. La presencia y participación de nuestros grandes amigos. La gente de sonido fascinante. Por supuesto. Directamente eres la actriz compuesta. Los hermanos tardes a sonido caricia del corazón. ¡Sanzor Lascala! México, el día de hoy, el día de hoy, se viste de arena. Vamos y compañeros, vamos a comenzar, amores. Tenemos toda la historia. vamos a iniciar el día de hoy estamos en la sala auditorio principal el día de hoy en el décimo aniversario los dulce audios de nuestra hermosa tenemos todo listo, vamos a comenzar bienvenidos, vienen las noches vamos a pasar, todo listo ya bienvenidos a Osa arrancamos estamos iniciados, nos vamos a ir con la presentación a los hermanos Carreras, oídos Felicia el día de hoy, atención en las pantallas de el pueblo presentación 2020 presentaciones 1 2, 3, 3, 2, 1 ahora, atrasados 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!